Voy con la promesa de jugar espadas, en este caso Chrome, así que tenemos más Chrome en el stream. Hay que ver cómo puede arreglárselas contra esta palutena de Konya que acaba de sobrevivir a Gekofi. Y ver, parece que ya están jugando, Red, arrancamos de una. Sí, viste, arrancamos de una, ya estamos con todo. De una, no hay preábulo, no hay botoncheck, ya está con cel de sangre. Konya ya tiene los motores más que calientes después de ese tremendo cel contra el animero que Gekko. Y ahora se lo puso a Supra, que hasta ahora no está sabiendo responder contra este Konya que está con todo. Muy buen timing ahí de Lampi de Supra para evitar ese smash de Konya que cubría absolutamente toda la parte de abajo de ese borde. Y guarda que lo tiene en offstage a Supra, vuelve con el down, no se lo van a castigar. Y vuelve por abajo, se lo secuestra. ¿Konya? No, Konya estaba preparado para hacer el ángulo, ahí casi pasa una tragedia ahí, pero Konya estaba muy, muy, muy alerta. Definitivamente empuja todavía a esta palutena. Vamos a ver cómo hace Supra para landear, para encontrar el Putin en este game. Está encontrando esos straight hits, nos está encontrando esos bombos que caracterizan bastante al personaje. A ver, nos llega a panillar ese botón de palutena. Tiene que tener también mucho cuidado cuando salta porque después están esperando un banter de palutena. Que lo mata de una straight a la bladsoe. A ver, a ver, cómo tocamos el piso. Cuidado con esto. Están bailando muy bien alrededor de cada uno de ellos. O sea, ninguno quiere tocar un botón y que les cueste la stock. Y Supra otra vez volviendo con lo justito, con ese recovery tan susceptible de Chrome. Especialmente con trapa lutena. Ese es IV, esto no es Roy, esto no va a matar todavía. Se manda offstage, le agarra con el down till. No, traté de buscar el Trump, no lo consiguió. Hasta ahora están. Justo con el dash attack se acabó la stock. Pero está diciendo que están durando bastante esas stocks. ¿De diferencia de otros sets? Definitivamente. Definitivamente igual. Siendo que el Chrome en este matcha puede hacer bastante igualmente. Porque tiene muy buenos anti-edats. Tiene una velocidad muy buena. Y los botones en el piso de palutena no son tan buenos. Porque, por ejemplo, ya es un botonazo en este matcha. Definitivamente, si lo puede encontrar, lo puede empujar a palutena. Y de acá, hacer brillar la gran parte de Chrome, que es este Lestrap, que no encuentra en esta situación, puede llegar a igualar las cosas. ¡Oh, me pari! Ahí consigue finalmente lo que he buscado. Lo que decías, Red. El jab conecta con el backer y se termina esta primera stock de Konya. Ahí está. Lo decías, ahí lo tenés. Lo pedí, lo tenés. Decía en algún programa de tele que ya no me acuerdo. Pero ahí, Ner, uno. Voy a buscar a Hegel, el power smash, calleando daño a lo loco. O sea, la Konya se queda corto, Chrome, se queda corto, Supra. Y va a tener que perder ese stock en esa situación. Media fe hace situación cuando te quedás Corvina ahí un poquito, un poquito más para arriba. Ahí volvías, pero eso todavía no está nada dicho. Podría haber sido final ahí para Supra, pero vuelve con la agresividad del lado izquierdo de este borde. Que es el lado derecho. Está Nano jugando Mario Odds y Shoutouts, que está haciendo speedrun. Pero continuamos acá con este match que está por ahora Supra. Casi una stock entera de ventaja contra Konya. La quiere acortar ahí con esa conversión. Pero puede volver Konya tranquila al borde. ¿Esta pique podría ser castigado? No. Tranca, acá no pasa nada. Pegó con la parte de atrás de la picro. Ah, ahí está. Double edge está. Ah, el dead que no es parillado. No me acuerdo nunca el nombre. No lo voy a decir bien nunca. Y fue este personaje. Uh, lo está genial. Le intenta ir a ir a ir un poquito, pero Konya muy atento. Y le agarra ahí el dead. A ver, a ver cómo volvemos. Sí, está totalmente atento, Konya. Sí, sí, sí. Estaba atento, Konya. Dijo, va a saltar, va a saltar. Y mirá el botonazo que te espera cuando saltes. Estaba muy atento, Konya. Quizás sabía que Supra había utilizado esa opción bastantes veces antes. Y lo puedo agarrar. Y ese baker de palutera es muy fuerte. Así que lo mandó en el ángulo perfecto para eliminar esa stock de Supra. Así que hay que ver ahora a dónde vamos. Supra está ahí pensativo. Dónde los vamos a llevar. ¿Estará pensando en cambiar de personaje o se aferrará a la promesa de Krom? Yo creo que sí. Si no, tal vez podamos ver a Wolf. No sé cuál le gustará más para eso. Yo lo veo que Krom está... Está pensando, ¿eh? Tal vez tiene que repotar una par de cositas, pero estaba bastante bien. Es verdad, pero está pensando. Está mirando la pantalla del personaje. Supra me preguntó a quién le estará echando el ojo. Y va a volver el inkling. Va a volver el inkling. Le está preguntando tipo, ¿you good? Una de dos. O le dijo, ¿you good? O le está diciendo, ¿sos cagón que volvés a inkling? Una de dos. No sé qué tipo de persona sea Konya. No le puedo ver los labios, pero está todo bien. Vuelve el inkling a las canchas. Vuelve el inkling. Después de tanto tiempo, Supra va a decidir poner su fe de nuevo en este personaje. Y vamos a ver qué puede sacar de esta interacción con este personaje. Vamos a ver un personaje que definitivamente tiene mucho más para seguirle al ritmo a Palutena que alguien como Krom, que una vez que está a Fletcher es como medio ayuda. Trata de conseguir esa conversión en el Near, pero Konya se puede escapar. Vamos a ver, un pequeño gentleman ahí, un poco de roller para que Konya no se pueda mover con tanta facilidad por el piso. Y ya estamos viendo el juego mucho más defensivo que está planteando Supra para que Konya no se pueda meter con tanta facilidad, Red. ¡Ey, colecuá! Ahí vuelve. Tranquilito, Buñice. Creo que justo toda la frente de Invencilidad lograron zafar de ese downtail. Pues mirá qué dura, ¿eh? Mirá qué dura ese downtail. Pero acá es mi turno, dice Supra, mi turno del extrapear. Se escabuche por arriba. Konya cae con ese downtail. Con ese downtail, perdón, me disculpa. Y acá, ah, venemos grab. Ah, venía. Y no va a matar. Buen día ahí de Konya para que no mate. Carga un poquito de tinta Supra. Estamos en terreno peligroso. Hay números altos para ambos. Muy buen cancel del roller para no caer directamente ese explosive flame de Konya que tantas alegrías le estuvo dando durante el día de la fecha. Pero hablando de alegrías, ese roller va a ser castigadísimo con una smash a la cara. Primera stock para el Konya. Exactamente, primer stock de este. Segundo game. A ver, el extrapear. Se zapa de todos los chiches que le estaba dejando Inclin. A ver, ¿encuentra el Killmoo? Sí, encuentran ahí el Killmoo con el asfash. Mata a su oponente y estamos dos a dos en stocks. Muy buena reacción ahí con el asfash. Estas stocks se sacan solamente con asfash, dicen acá estos muchachos. Vamos a ver, ese rapid job que va justo a entrar Konya ahí, así que está un poquito pintado ahora. ¿Quién podrá conseguir la primera interacción? Se están especiando los aéreas muy bien alrededor del oponente. Ahí tiene un par de proyectiles, Konya, que están bailando alrededor del otro. Están jugando Kinda Neutral acá. Ya, final. The Neutral. Uf, Spanish. ¡Ay, qué bajón! Pero Supra no encuentra sus conversiones desde el grado aún. Pero ahí ya. Juntamos daños, 50 daños. Casi toda pinta al Capal Utena. Muy buen par. Muy buen par de ahí. El asfash ese que va a ser castigado en el borde. Está Supra aguantando acá en el lado derecho. No quiere meterse en el medio de Konya, pero el Dash Attack Invencible le va a ofrecer la ventaja a Konya. Estamos en porcentajes igualadísimos. El Near Offstage. Supra va a tener que goler sí o sí por abajo. ¿Cómo va a contestar Konya? Y tarte de buscar el Nauntil, pero castiga ese Graff Attack. Muy buenas las reacciones de Konya en el borde. Está siendo clave en este set. Y sigue con la presión Offstage. La presión del extra. Tiene el extra de Konya de nuevo. Con el forward, el empujando. Y que era Patak. Ay, ay, Supra todavía sigue en el borde. No puede escauchirse. Yorjir forever, decían en los insos. A ver. Hoy vamos a apaliciar el Jimmy. No mata eso. Vuelve por abajo. Está en las últimas. Supra encima no tiene tinta. Va a tener que de alguna forma sacárselo de encima a Konya, que ahí quiso cargar tinta y se lo castigaron. Ese Down Smash Kale, Graff de Inkling, no va a llegar todavía. Tenemos el RapidJab, que tiene suficiente tinta para completarlo. Y guarda con esta bombita que podría ser un setup muy lindo, pero Konya decide volver por abajo. Carga un poco de tinta. Supra cargó tinta en el borde. Y se lo van a castigar con el NER, poniéndose en su potencial última stock de este cuarto de Finals. Ecolegua, dicen. Por ahí le grabea el roller panillado. Esa roller aún palutena sigue aferrada a este stock. No está encontrando poner los pies sobre la tierra supra. A ver si con esta bomba puede marcar una diferencia. Sabés que sacó el roller panillado por aquí en Tapatá. Acá tenemos un medio custom combo. ¿No se te sentaste ahí? Otra vez, otra vez. Es Explosive Flame. Cada día estoy pensando más que es planeado. Que te mande directamente para el ángulo. ¿Qué es el momento justo? Le está costando acá a Supra. Finalmente puede sacar este stock. Última stock de este Game 2. Potencialmente hay que ver si puede dar la vuelta a Supra. O si Conia va a continuar con esta solidez. Que lo está caracterizando el día de hoy. Para pasar a Top 8. Que no es nada. Que no es para nada un chiste, RD. Tenemos este potencial. Ya lo vimos brillar tanto. Tanto en esta situación a Conia. Esto es un punish. Sí, esto fue. Él, punish y Conia. Avanza. Ahora, sí. A Top 8. Es como que es tipo 8.